El seguimiento minucioso a la actualidad nacional, lo que sí y lo que no, será examinado bajo la lupa de Manolo Ozuna. A continuación, El Mañanero presenta, lo bueno, lo malo y lo feo. Atención, atención, atención. Lo bueno. Lo malo y lo feo. Lo malo. Lo bueno, que es malo para una parte, pero la noticia ya no era sorpresa porque se esperaba. Arrestan a Elizabeth Silverio. Ahí sí. Elizabeth Silverio del tan sonado caso que expuso Nuria Piera y que luego ella misma se encargó de seguir fomentando con el hecho de la visita a los programas, las explicaciones y todo eso. ¿Tú crees que eso le afectó a ella? Claro. ¿Esa media tour de explicación? Claro que sí. Claro que le afectó. Por lo menos para el accionar de las autoridades porque lo que hizo fue cuando tú dejas que un tema se mantenga en la palestra, la misma presión de las redes sociales, la presión del escándalo hace que el accionar del Ministerio Público muchas veces sea mayor. Ayer vi que las autoridades fueron a una requisa al centro y luego a su casa. Y de ahí procedió el apresamiento en el día de ayer. Ustedes saben que mucha gente la ha atacado a esa señora por su accionar y todo lo que hemos visto y el media tour que hizo. Sin embargo, a mí ya como que me causa un grado de, como de, no sé si de lástima o de, como que a veces la siento desorientada y quienes la acompañan a veces, como que no, la divide un centro y como mira, vamos a guardarnos un poquito hasta que baje la marea, en vez de ir como revolteando de cada media tour que iba, explicando lo sucedido y lo que hacían allá en su centro. Creo yo que eso le, en vez de a favor, es como en contra. Núria la va a pagar, Núria. ¿Eh? Núria la va a pagar. No, pero cómo te va a decir que era infeliz, hombre. Menos a la gente. Hay gente que ha hecho el peor de ahí, hombre. Bueno, es que esa persecución. Lo malo no se paga. Bueno, es que no es lo malo. Es como la encarga, todo el mundo es infeliz, hombre. Escucha. La pobre diabla. Escucha. Los verdugos, no, déjame tranquilo. Boletri, hay muchísimos verdugos que están presentando, unos están presos y otros están presentando medidas de coerción y otros están haciendo juzgados. Por tu estado económico. Usted no tiene un peso, ¿no acuerdas? Pero no tiene que ver, porque si te robas una chinola, también estás infringiendo la ley, no podemos justificar algo malo con otra cosa peor. Lamentablemente, yo creo que ella debió, desde el día uno, decir, mire, yo lo hice mal, yo presento excusas. Mira, el Ministerio Público, ayúdenme, porque ella tenía la idea muy concreta del centro y se hacía acompañar de profesionales. Entonces, desde el día uno, si ella dice, sí, es verdad, porque es el primer caso que Núria denuncia. No. Y los demás que han hecho, sí, es verdad, todo bien falta. Y no ha pasado más nada. Pero además, yo creo que las cosas empeoraron al momento de ella iniciar un tour de medios. Eso fue lo que empeoró la situación. La pusieron, Isabra, la pobre, hombre. Tú la viste, yo la vi aquí, y se me dio pena. Sí, da pena, da pena, pero da mucha más pena los niños que fueron expuestos a riesgos a través de una posición de ella falseando una identidad con la que no estaba autorizada. Sí, Isabra, para los ha condenado. Supuestamente, hasta el momento, todas las pruebas indican que lo que se dijo en la investigación es cierto. Yo tengo una percepción, para tu tranquilidad, Boletri, van a tener que soltarla. Desconozco cuál es la acusación detalladamente, pero entiendo que algunas de las acusaciones que se le pueden imputar son administrativas. No hay nada penal. Adelante, Bolívar Valera. Adelante, maestro. Lo bueno, esto es bueno. Lo bueno. Lo único que creo que es como la tercera vez que se anuncia un plan similar, que son los huertos escolares. Ya se habían anunciado, no sé si ustedes saben, se habían anunciado unos huertos urbanos. Sí, claro. Para que los niños se eduquen. Sí, pero que se haga. Pero no para que se eduquen nada más, sino también para que le llegue al... Alimento barato a la gente. Claro. O sea. Así es. ¿En qué quedó la separadera de los techos? ¿En qué quedó? ¿Tú te acuerdas de eso? Claro. Oye, estoy esperando el tuyo todavía. Está complicado los techos. Tú vas a arrancar. Tú le echaste a tirar el techo. Es que estás filtrando el techo. El sol no es fácil. No, no, no. Hay una vaina que se llama hidroponía. Yo llevé unos tipos que midieron y estoy más nunca y se me desaparecieron. Porque yo sí quiero hacer eso. Lo de hidroponía y esa vaina. Si alguien sabe y está dispuesto a montar un proyecto... Ahí está el colegio del siglo XXI, pelado. ¿A quién no nace el techo? Dios mío. Ese techo va al día. Boli. De verdad, de verdad. Yo he visto proyectos en otros sitios que no es para que la gente pueda comer, pero dos o tres muchachos se llevan su lechuga para su casa. Sí, hombre. Y aprenden a la casa. Boli, el caso de los huertos en los techos, te informo que aquí está siendo un sol que no se puede sembrar ni cruce. Ni cruce arriba de los techos. Los techos no están aguantando el sol. Los techos. A mí se me está secando la sábila. Ni los aires están enfriando. Exacto. Tenemos el sol de aso arregado en el país completo. Para que tú tengas un día. ¿Cómo está el sol por allá? Bueno, ha hecho mucho sol. Lo único que también aquí hay muchas tormentas eléctricas. Por ejemplo, antes de ayer no se jugó por una tormenta eléctrica. Si cae un rayo a cierto kilómetro, suena una alarma y sacan a todos los muchachos de los parques, de la piscina. Igual que aquí, igual que aquí. Qué bonito. Una alarma. ¿Nos copiaron? Creo que tienes que regresar a casa. Esas tormentas eléctricas son peligrosas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, 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 no. Allá tú estás seguro. Venga acá. Pero lo que allá no estás seguro, tú te puedes coger para ningún lado. De verdad. Mira, lo malo es la tormenta Brett que está formando. Tomando fuerza. Hay que estar atento. Hay que estar atento a la trayectoria. No sé si ya ustedes lo hablaron. Justamente ahora iba. Pero dale para allá entonces. Exactamente. Eso, lo bueno con lo malo, en el caso de la tormenta, porque lo bueno es que tomó curso hacia el sur, desviándose, pero el hecho es que no nos vamos a ir ileso. Entonces, ustedes saben que nosotros somos, nosotros nada más creemos en lo nublado. Si es para el sur, está bien. No, no, no. El sur también se inunda en Boletrina, amestablemente. El sur también siente. Pero coge mucha agua. Sí, no, eso sí. Es más seco que cualquier otra zona. Pero pendiente, todo el país a darle seguimiento. No esperemos la última hora porque ha tomado el curso hacia el sur. Ha descendido, gracias a Dios, un poco. Y ojalá que esa sea la tendencia porque, recuerden que nosotros hace dos días que estábamos inundados de agua, aquí cayó una quincea de agua tremenda. O sea, nosotros no estábamos para aguantar dos días de agua pisada. Y que los dueños de negocios entiendan el peligro que representa para los empleados salir en día de la tormenta de su casa. No, 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 ya, no, ya, no, ya, no, ya. No, porque por lo menos en esta empresa, no, en esta empresa se sabe que lo primero es preservar la vida. Claro, claro. Ajá, eso lo ha dicho el jefe de aquí, que si se nubla, quédense en su casa y lo hacemos por Zoom. La última vez Bolet se puso guapo porque vinimos. Sí, exacto. Ustedes no se acuerdan. Pero no lo volveremos a hacer. Había tormenta, ¿cómo ustedes vinieron? No lo volveremos a hacer, ustedes tranquilos. Bolet, tranquilos. Pero lo malo, chicos. Ay, Dios mío, no. Ustedes saben que tenemos el caso del sumergible turístico Titán. Sí. Que se dirigía a ver los restos de Titán. Cinco rico. Bueno, pues. Azarando. Hoy a las siete de la mañana ya se les acabó el oxígeno. Ay, ay, ay. Ya reporto, o sea, que ya básicamente el asunto es SOS, o sea. No, ya rescatar lo que pueda quedar. No, rescatar básicamente lo que pueda quedar. El oxígeno era hasta hoy, hasta las siete de la mañana. Canadá, el gobierno de Canadá, el gobierno también estadounidense, ya están pensando incluso también sumergir a algunos submarinos. O sea, que nada, ojalá y Dios haga un milagro. Porque ya la vaina está. Ellos habían firmado un, en el contrato. Un descargo. Un descargo. A la empresa. A la empresa que si pasaba algo, que bueno. Uno de ellos ya se había sumergido a la fosa de las Marianas, que después del Triángulo de la Bermuda, es asolado cosa más profunda. Y creo que la fosa de la Mariana es más profunda que el Triángulo. Y ya lo había hecho. Y él mismo había dicho que eso es muy peligroso. Que si no vuelven, que ya ellos saben. Y digo que es muy peligroso. Miren. Ese fue el que él declaró en el día de ayer, que entendía que era una misión suicida. Sí, exactamente. Él fue en el 2021. Yo creo que fue al mismo de los restos del Titanic, si no me equivoco. Y no recuerdo el nombre del empresario. Pero declaró que entendía que era una misión suicida. O sea, que ellos compraron su muerte. Con la suerte no se juega. Y anoche estuve viendo antes de acostarme. O sea, que cuando esas noticias se dan así, uno trata de buscar la mayor información. Nosotros teníamos ya la noticia de que hoy se le acaba de ver el oxígeno. Pero el caso era aún mucho más preocupante. ¿Por qué? Porque aún si lo hubiesen encontrado anoche, el tramo de tiempo, de distancia. Cinco kilómetros. Desde donde se supone que se encuentran hasta la superficie es de ocho horas. Ah, no, no le va a dar. O sea, el camino, el tramo de tiempo, son ocho horas. O sea, súper complicado. Lamentablemente, ojalá que se tomen medidas contra esto. Porque aún, aún una persona decida tomar un riesgo. Yo creo que las leyes deben decir, no, no, espérate. Hasta ahí no podemos llegar. Y ojo, el equipo, el equipo o el submarino que usaron ellos para ir a esa expedición no estaba avalado por instituciones gubernamentales. No. O sea, que fue como riesgo de ustedes. Rigo de ellos. Ah, pues. Por eso fue afirmado Soja de Descargo. Y para rematar, y antes de pasar, Nahués, que el CEO, que también estaba ahí adentro, el dueño de eso estaba ahí adentro. En su segundo viaje. Exactamente. Entonces, la esposa de él es la tataranieta de una pareja que murió en el Titanic. Ya tú sabes, ya. Perdió a los visa, 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 visa abuelos. Y a los tataranieta abuelos y también al esposo. Boli, una pregunta. Lo bueno, ¿qué fue? Dale. No, dale, dale a lo bueno. Lánzalo, lánzalo. Lo bueno. Ustedes saben que nosotros tenemos una gran comunidad de oyentes en Estados Unidos. Bueno, pues muchos de ellos también son seguidores de Doña Rosa. Pues Doña Rosa va para Nueva York, señor. ¡Wow! ¡Súper, sí! Por supuesto que sí. Mírala ahí. Gracias al Departamento de Cultura de New York, le tienen una exposición de su libro amable. Esto será el 30 de junio, a las 6.30. Ahí estaré yo, estará de ella, estará Bolívar Andrés, Isabel. Así que estaremos todas las familias. ¿Y yo? El gringo no quiere que tú vayas todavía. Todavía está negado. No quiere ir para Gringolandia, no. Venir el próximo año, venir el próximo año. Así que estaremos ahí el 30 de junio. Yo estoy, eso es bueno para que los... Alfabetización para la movilidad. Exactamente. Que le enseñen el español, que ustedes no quieren que se pierda, que necesitamos que no se nos pierda el español, porque los niños están aprendiendo mucho inglés. Usted le va a enseñar a leer con libros para que ellos sean amables. Y háblate con doña Rosa para que le ponga un incentivo y le den Sivaeño también. ¿En Sivaeño? Claro. ¿En Nueva York? ¿En Nueva York? ¿En Nueva York? ¿En Sivaeño? Obligado. Sí, obligado. Ahí va es. ¡Los raros! No, Dios mío, muchas raras. Eso era lo que te iba a preguntar, Bolli, si para allá se supo esta noticia. Oh, pero se ha hecho mirar a un joven que terminó la universidad y descubrió que su carrera no existía. Ay, sí, yo vi eso. La muchacha... Yo vi eso. La muchacha dijo, muchachos, vamos a celebrar que me gradué. Vamos a celebrar. Y le dijeron, ve acá, a propósito de... ¿Y en qué tú vas a trabajar? Dijo, oh, pero ve acá, en lo que me gradué. Pues ella dijo, la carrera de ella lo hiciste. ¿Y qué fue lo que ella estudió y dónde? Ella se graduó en una universidad y ella alega, la información que ella da, es que ella le decía, como cuando tú ibas a tomar un examen y te decían, el examen de matemáticas, cógelo, cógelo, cógelo. Y cuando tú ibas, todas las preguntas eran de sociales. Ajá. Ella dijo, en mi mente, en mi mente yo tenía una carrera. Sí. Ay, Dios. Y cuando yo descubrí, dice, pero que es universidad no va a celebrar la carrera, la carrera lo hiciste. En la exposición de la tesis, ella comenzó a hablar diciendo, el sistema andálico que sí es. Y le levantaba la malla y decía, tú estás disparateado. Y dice, no, que esa es mi carrera. Yo que esto aquí no se está dando. Sí, quiere ver. Ahora, eso sucede aquí, 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 aquí sucede eso. Y hay que hacer tres shows de humor para explicar eso. No, porque no, tú estás enterando de eso allá, Boli. No, 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 aquí yo no me enteré de eso, Álvaro, no. Es que allá está lo que hiciste. No, pero yo quiero saber, la señora, la señora, ¿cómo ella inscribía la materia? Es buen punto, ¿eh? Yo no entiendo. Ella tenía que inscribir la materia de la carrera que yo iba a estudiar. Boli, ella fue cogiendo materia, Boli, cogiendo materia, cogiendo materia y pagando. ¿Eso le pasa a gente que paga un semestre completo? Yo creo que el caso de ella fue que se estaba llevando la mitad de lo de la universidad y estaba solamente yendo por ir. Porque imagínate, nadie que haga eso trabajando con conciencia va a estar así. No, y el niño fue en el grupo de graduación. ¿Qué pasó? Porque tú sabes, cuando tú te gradúas lo dividen por profesión. Sí, sí, sí. Y yo decía, ¿por qué tú haces a Sol? Yo no sé, pero a mí me han dejado aquí. Pero Mano se está grabando. Y lo que tú veas contigo, yo también con otro grupo. Y yo, 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 mamá. Y no sale la nota, el nombre de la carrera que ella estudió. Lo voy a buscar porque en la carrera no existe. Esa es lo que va a ver. Sí, yo te sabía la noticia y no se vea lo que era. Lo bueno. Dale. Lo bueno. Lo malo. Yo tengo algo bueno. Boletriz siempre es cosa mala. Es verdad. ¿Qué pasó en el teleférico de los alcanismos? Es muy bueno. Cuando te hagan la encuesta a tu favor. Y es muy malo cuando te hagan la encuesta a tu favor. Ahora la encuesta a Galo no sirve. Pero antes se venía por ustedes. ¿Cuándo salió la Galo? Ah, pero tú no sabes. Ayer. Ayer. Mandando una cosita así para salir una cosita. Sí. Ah, pero no lees el grupo. Ah, pero ¿qué le viste ahora? Al bloque no le han mandado el estado. No, porque los números fueron favorables. ¿Pero cuál bloque tú hablas? ¿Nuestro bloque? ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Pero cuál es el principal? ¿Falta el principal? Exacto. Mira. Sí, porque el principal está de viaje. Pero a propósito de eso. No lo sé, pues. Eh, eh, cuidado, indiscreta. Cuidado. Cuidado, que él no ha dicho que de viaje. Boli, a propósito de eso. Claro que sí, pero lo están viendo ahí que él está en Miami. Ah, yo pensé que estaba hablando de otro. Pero bueno, te falta uno aquí. Tu corazón insiste, su corazón insiste. Boli, a propósito de esto, y muy bueno que saliera esos datos ayer, porque ahora uno te puede preguntar en libertad. Sí. ¿Qué te parecen a ti los números que arrojan? Ay. Exacto. Desde tu mundo imparcial. ¿Por qué tú? ¿Imparcial? Porque él está neutral ahora mismo. Exacto. Desde tu soltería política. Exacto. ¡Guau! Sí, porque yo ahora me encuentro en reflexión, en reflexión, determinando a ver cuál será mi futuro. Pero yo siempre lo mismo que he dicho en toda la encuesta. Las encuestas son fotografías de momentos. Claro, claro. Oh. Espérate. Boli, Andrés. Tranquilo. Ponga al niño a trabajar. Ponga. Ay, no, mole. Siete, ve. Entonces, tú decías que las encuestas son. Que son fotografías de momentos, que lo que te sirven es para tú ajustar cosas. Yo creo que eso es una fotografía de momentos. ¿Qué tienen que hacer los partidos a partir de ahora? Ajustar cosas. Claro. A propósito de eso, ayer me escribieron algo por Whatsapp. Pero, 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 díganla, díganla, pero díganla, Conchola. Usted no la tiene ahí. No, pero por lo regular salió igual que siempre. Pero está en el grupo. El PRM, con una intención del candidato Sibá, que no se sabe Sibá, Luis Sabinader, que es lo que va a dar. Pero, ¿cómo así que no se sabe Sibá? A ver, a ver. No sabemos. A ver, dijo que él estaba pegado con el PRM. El presidente y el partido oscilan entre un 48 y un 52. PRM. PRM, la Fuerza del Pueblo, los que eran primo tuyo, porque ahora tú te quedaste sin primo, rondan igual, rondan por ahí, 25, 30, y a ver, se mantienen un 19. Ante la pregunta de, si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024 y las opciones fueran las siguientes, ¿por cuál candidato votaría usted? Luis Sabinader con un 47.7%. Bajo un punto. Leónel Fernández con un 28.9%. Subió un par de puntos. Abel Martínez con un 19%. Bajo un par de puntos. Ninguno un 3.6% y no sabe o no opina un 0.7%. Y me llamó la atención que si don Luis Sabinader no va, Carolina es una de las también de las muy queridas, como para qué. Si por Luis no, no va por ahí, yo por ahí. David Collado, señor. Que Carolina sería... David Collado. No, 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 pero la distancia entre David Collado es abismal. A mí me gusta David. O sea, mira, ya la tengo aquí ahora. Mira, la tengo aquí. Si Luis no va, ¿verdad? David tiene un 53 y Carolina tiene un 12. Eso sí. A mí me gusta David. A mí me gusta David. A mí te dañamos la baila. Sí, le dañamos la corte. Oli, 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 Oli. Ya no va a poder mandar. Déjalo, Oli. Y él está tocando puertas. Oli, Oli, Oli. Oli, 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 Oli. Oli, 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 Oli. Oli, 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 Oli. Sí, tú sabes. Oli, 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 Oli. Habría que desglosar punto por punto la encuesta porque tú que sabes un poco de encuesta y mucho más que todos nosotros, sabes que tienen sus aristas. A mí particularmente me cuesta muchísimo creer que la fuerza del pueblo esté con un margen tan amplio en un segundo lugar. Porque todos sabemos que la fuerza del pueblo no tiene estructura. Pero presidencial, la pregunta, es que la pregunta presidencial. Porque no tiene estructura, no importa que sea presidencial, no tiene estructura a nivel nacional. Oye, ¿qué es lo que pasa? Dice, Leonel de la fuerza del pueblo. Exacto. Si te ponen la fuerza del pueblo, ahí la fuerza del pueblo cae al tercero. Y es un país presidencial. Que justamente en el caso de Abel sucede a lo inverso. No hay duda de que municipal y congresional el PLD tiene más fuerza que con el candidato presidencial. Eso es innegable. Pero cuando tú vas a la fuerza del pueblo fuera de Leonel, el panorama es penoso. Prácticamente es el faraón que simboliza Eliomar. Bueno, y Rafael Paz. Mira, Boli, que me escribieron algo ayer, por último. Por último. Por último, por último no. Ah, pues dale. Siempre dale. Nunca por último. Por último. Por último. ¿Qué le espera? Aguántate. Lo va a tirar el bochiche. Lo bueno, lo bueno, lo bueno. La CAS inicia los trabajos. O sea, hace unos cuantos meses fueron iniciados los trabajos en el sector Las 800, el saneamiento de una cañada, un trabajo que había sido reclamado durante muchos años y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS informó a través de un comunicado de prensa que hace más de un mes que inició los trabajos de la cañada Las 800, ubicada en los ríos. Una obra que había sido reclamada porque estaba afectando a la comunidad desde hacía un buen tiempo. Lo bueno. O sea, que Alcantarillado está trabajando. Muy bien. Boli, por último te decía que ayer me escribieron algo, alguien muy cercano a los dos. Y poncheme a Boli ahí, por favor, porque no quiero preguntarle esto. Hay que preguntarle a ver si está disponible. ¿Tú estás ahí? Claro, estoy aquí. Ok. Ahora estoy poniendo el primer, el primer. Lo está preparando. Ay, sí. Lo que hago. Empavonando al niño antes de sacar la razón. Le pongo el primero y antes de llegar al coso le pongo otro. No, dime entonces. Exacto. Por último, quería decirte para traspasarte esta información, no quise ni siquiera responderla, que alguien me escribió por WhatsApp y me dijo, mira, me he extrañado algo de Boli. Y yo le dije, ¿cómo así? Tú sabes que Boli puso un video, salió del país y la información se quedó como en el aire. Pregúntamelo, por favor, ¿de quién él aprendió ese método de dar el palo y salir del país? Muy bueno. Más o menos. Respóndele a él, a mí no. Va del tablazo y te va del país. No, lo que pasa, acuérdate que estas vacaciones tenían un año planeado. Un año. ¿Y el video? El video. Ajá. Otro año. No, no, no. En los próximos días estaremos ya comunicando nuestras decisiones y la nueva casa que nos acogerá. No, pero espérate. Ven aquí para entrevistarte. Boli, Boli. No, genérico, no. Recuerda que Carlos Peña te está esperando. No llevamos tú. Bueno, vea, que de Guatemala para Guatemala es peor. Mira, Dios mío. Seguimos, dime. Me llamó, me llamaron también Oción Democrática. Me llamó José Horacio. Ah, no, no, no. José Horacio te llamó, tranquilo, bloquearlo. Carlos Peña te tiene un parqueo aquí. Exacto. Exclusivo. Vámonos, vámonos, vámonos. Te esperamos aquí. Lo que viene está tan bueno que mejor no te digo nada, mejor no te digo nada, nada. Quédate en el mañanero, lo nuevo y lo mejor.